Antes de iniciar, no te olvides que tenemos un nuevo TikTok, te lo dejo en la descripción para que vayas y nos sigas. Bienvenidos a un cómic narrado macho, soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con la serie de Robins. Este ya es el número 3 de este arco que consta de 6 números. Las dos partes anteriores ya están en el canal y se las dejaré ahí arriba en una lista de reproducción para que vayan a verla si es que todavía no la han hecho. Se irá actualizando cada que se suba un nuevo número a esta historia. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con Robins. Iniciamos donde nos quedamos en el último número y escuchamos de fondo. Dos Jokers. La visión de uno es más que suficiente para darme una pesadilla, pero dos. Diablos es... Te estás adelantando, Nightmare. Necesito todos los detalles para entender lo que ocurrió. Claro, como sea, yo, Robin, Red Hood, Red Robin y Spoiler, estábamos en el cementerio libre pensador, siguiendo una pista encontrada en el bolsillo del asesinado Lou Delkine. Allí, encontramos a los supercriminales Junior. Si te olvidaste de ellos, te perdono. Ellos eran antiguos compañeros de algunos de los peores criminales dementes. Superfans es más apropiado. Repentinamente, los ayudantes estaban subiendo de nivel, literalmente convirtiéndose en Mel Pingüino, Catwoman, Poison Ivy y Jokers. En plural, no sabíamos que estábamos viendo. Un material de construcción holográfico llamado Triplux. Disfraces de Halloween. De luz dura. Bueno, lo que seguro sabíamos entonces, era que los Junior tenían rehenes en el estacionamiento del cementerio. Ellos eran criminales con lazos personales profundos con los Robins. Nuestros primeros casos, nuestros primeros desafíos. Así que entonces empezó. Allí vemos como todos los Robins estaban combatiendo contra estos hologramas. Jason se enfrentaba a esta versión del Joker. Damon con el pingüino. Nightwing con Catwoman. Spoiler con Poison Ivy. Después de hablar un poco, Nightwing lo entiende. Eso es. Es por eso que estos tipos están haciendo lo mejor que deberían. Están vistiendo información robada. Sus trajes están hechos literalmente de los análisis de las habilidades de los criminales, fortalezas y debilidades. Sus recursos de quienes son enemigos. Datos detallados, pero torcidos por la perspectiva personal. Mientras tanto, esos mismos datos los preparan para pelear contra nosotros. Son estudiantes enseñados por Batman. Si quieren vencerlos, no usen nada de lo entrenado contra ellos. Usen lo que sea que hayan aprendido literalmente de cualquier otro lugar. Esa era la única manera en la cual ellos podían derrotarlos. Combatir con algo que no estuviera en su base de datos. Y así lo hacen. Los chicos empiezan a acabar con estos objetos mientras seguíamos escuchando de fondo. Hubieras estado orgulloso, Bruce. Yo lo estaba. Ellos vinieron. Ellos se movieron inmediatamente, sin preguntar. Cada uno único y personalizado. Pero unidos. Éramos una creencia común. Unidos por un pasado compartido. Si solo hubiéramos sabido lo que se venía. Tontos arrogantes. Creen que son mejores que nosotros. Pero son iguales. Todos fueron ayudantes. Deseaban ser alguien más. Yo no soy como los otros. Yo no quiero ser Joker. Quiero ser todos ellos. Este sujeto vuelve a entrar en contacto con esta sustancia. Y se convierte en una versión gigante del Joker. ¿Vas a ladrar algún plan nuevo para este villano mezclado? Dame un segundo. Pero allí, algo más empieza a pasar. ¿Qué estás haciendo? Estás lastimándome. Este otro sujeto dice. Necesito su poder. Más que ustedes. Espera. Esto es demasiado. No puedo manejarlo. Y allí, Damon simplemente acaba con este sujeto. Por otro lado, Nywin abre esta puerta. Allí se encontraban estas personas secuestradas. Pero ellos habían sido expuestos a un gas. Gas de butano. Está llenando lentamente el estacionamiento. Spoiler. Ve y entrega las vigas y el piso. Si hay línea de gas, jálalas. Hood. Abre cada ventana que puedas. O haz algunas nuevas. Robin. Ayúdame a encontrar una cuña para la puerta. Y Red Robin. Deme un creativo plan B como hace solo en caso. Pero allí Red Robin dice. Nywin. O Beeman. Megson. Secuestró a mis padres. Él los tuvo como rehenes. Él los envenenó. Y se burló de su terrible dolor. Mi papá perdió el uso de sus piernas. Mi mamá murió en agonía mientras mi padre veía. Mi mamá, Nywin. Scarab asesinó a niños que se parecían a nosotros mientras dormían. ¿Quién sabe de cuántos otros asesinatos es responsable? El cartel de Garzona destruyó miles de vidas. Morir tranquilamente por asfixia es... es... no es un asesinato si no lo salvamos, Nick. Es hacer justicia finalmente. Es un momento acalorado, hombre. Puedes pasarla mejor que nosotros, ¿ok? No es un momento, Dick. Esto está creciendo. Así no eres tú, Tim. No. ¿Por qué no, Dick? Porque no es lo que se supone que sea Robin. Porque así no eres tú. ¿Por qué Jason puede tener tu venganza? Porque él creció en las calles. Porque él es un canalla. Porque él hace lo que tiene que hacerse. O Damien. Él no tiene a alguien aquí porque yo soy su desafío. Él casi me mató a mí. Pero porque no lo hizo, él pasó su prueba. Pero ¿sabes lo que me dijo ese día? Él dijo que nunca seré Batman porque soy suave. ¿Qué tal ahora? Esto es bastante despiadado para ti, amigo Damien. Tengo oportunidad. Yo dejé vivir a Mason entonces. Yo dejé a Batman capturarlo y ponerlo en prisión. Porque era un niño. Un niño que no podía hacer otra cosa. Porque todo lo que quería ser, era ser tú. Pero ya no soy ese niño. Lo siento, Dick. No voy a ayudarte. Y si tú tratas de salvarlos, yo te detendré. En ese momento, Red Hood le da un golpe muy fuerte a Tim. Y este cae al suelo. Y tú no tienes que hacer eso. Saque a sus malditos idiotas de la caja. Allí, escuchamos a Nywin. Él le estaba contando todo esto a Batman. Stephanie logró tapar las líneas de gas en el piso. Las llenó con espuma para parchar llantas de su minivan. Damon y yo abrimos la puerta usando trampas que los juniors dejaron en el cementerio. El departamento de policía recogió a los secuestrados. Nadie dijo nada. Pero al salir, Obiman, él sonrió. Los supercriminales juniors estaban tratando de probarse a sí mismos. Eso es todo lo que fue esto. Chick, por alguna combinación de habilidad y suerte, robó cantidades inmensas de datos de la baticomputadora. Y ellos hicieron su jugada. ¿Y qué hay de ellos ahora? Bueno, lo que sea que sabían de nosotros probablemente desapareció. Junto con sus mentes. Hubo daño neurológico por algún tipo de retroalimentación relacionada con una descarga de la cosa del triplux. Cualquier otra tecnología que ellos estaban usando y abusando de ella. Todos terminaron en coma. Los doctoras en el Gotham General dijeron que ni siquiera saben por dónde empezar. Así que si tú tienes alguna idea para las piezas que recogimos, lo revisaré. Estarás complacido de saber que el hackeo no llegó a la computadora de la Justice League. Sí, bien, bueno. Los Robins, Bruce, debería saber. Ellos se separaron. Red Robins se largó mientras rescatamos a los desafíos. Demian dijo que revisó el nido de Robin buscándolo, pero él no estaba allí. Anotado. Algo más, Nywin. Algo más. Dios, Bruce, algo más. Esto no es solo algún archivo de un caso resuelto. Tus Robins, tus niños fueron lastimados en formas que no pueden sanar con una fórmula y una cara estoica. Uno de los nuestros está dañado. Se dijeron e hicieron cosas que nunca se podrán deshacer, Bruce. Preguntaste antes de correr al satélite por qué estábamos todos juntos. Todos los Robins en un lugar. Te lo diré, Bruce. Queríamos hablar sobre algo que hemos estado aplazando, como hacen los amigos, como una familia. Queríamos saber si después de todo por lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos aprendido. Si pensábamos ser un compañero de Batman, era un experimento digno. Si ser un Robin era algo bueno. En ese cementerio aprendimos la respuesta, Bruce. No. Claro que no lo era. Nywin se va, y Batman queda muy afectado. Allí nos movemos a Gotham. Vemos un asalto. Red Robin estaba pasando por ahí, pero no hace nada. Casi lo entiendo ahora, ¿sabes? El respeto, el miedo, la asociación con Batman. Dirías que vale la pena el dolor y su sufrimiento. Los ojos morados, los dientes perdidos. Lo harías, pero ya no. Solo piensa. Ninguno de ustedes estaría en esta posición. Si solo yo no hubiera fallado el desafío cero de Batman. Ahora nadie me recuerda, pero ellos sabrán mi nombre. Ellos lo contarán dulcemente como un Robin. Oh, querida Jenny Green, si quisieras ser mía. Allí vemos que todo este tiempo, Tim Drake había estado secuestrada por esta mujer. La primera Robin, Jenny. Ella no había logrado superar la prueba de Batman. Esta historia continuará en el siguiente número titulado, Furia.